Arriba corazón, la vida es corta, y hay que aprender a erguirse ante el destino. Solo avanzar importa, arrojando el dolor por el camino. Otras horas felices matarán a estas horas doloridas. Las que hoy son heridas, se tornarán mañana cicatrices. Espera siempre corazón, espera, que ninguna inquietud es infinita. Y hay una misteriosa primavera, donde el dolor humano se marchita. Con tu espuela de plata, no despasa al corcel de la ilusión. Si la pena no muere, se la mata. Arriba corazón. Un poema de Gregorio Marañón, en la voz de Mauricio Pérez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.